ok vamos a explicar el concepto de aletas en transferencia de calor esto es una aleta la aleta es una extensión de la superficie es una extensión de superficie y la idea detrás de usar aletas no es la que piensas que es para hidrodinámica sino para transferir más calor es un poco la idea detrás de eso esta es la pared ok suponemos que está una temperatura alta voy a poner esto alto y el medio ambiente aquí ya nos regalaron que ponerle pues se encuentra infinito el caso es que la temperatura alta va a hacer que se disipe calor de la pared hacia el medio ambiente de acuerdo algo completamente normal el problema es que a veces th está fija está definida de infinito está definida no podemos variarlas no podemos hacer nada para variarlas y entonces estamos atrapados en esta diferencia de temperaturas th menos este infinito y lo que uno quisiera es poder maximizar lo más posible el calor el calor que está disipando la pared una de las maneras que hemos encontrado para transferir más calor es poniendo extensión de pared de esto que vemos aquí esto es una extensión de la pared en realidad es colocar más superficie de pared o del material de pared expuesto al medio ambiente o al aire o al fluido que esté rodeando la pared ese es todo el sentido detrás de colocar aletas son extensiones de superficie para transportar mejor el calor en realidad en aplicaciones reales no solamente se coloca una aleta no sino que muchas digamos que esta es la pared a alta temperatura ok y se ponen filas filas sí y si tú las ves puedes decir aunque eso parece un disipador de calor los disipadores de calor para electrónica son tienen esta tienen esta esta configuración no en realidad son materiales metálicos que están extendidos o que se colocan sobre esta sobre esta superficie que generalmente tiene electrónica y se pone a alta temperatura de acuerdo pero en realidad eso es lo que está ocurriendo es una extensión de la superficie para que se empape de más fluido frío de acuerdo esa es toda la idea de colocar aletas bueno el problema de colocar aletas es que uno tiene que lidiar con dos procesos de transferencia de calor conducción y convección entonces aquí se presenta convección y conducción si estas aletas estuvieran a muy alta temperatura entonces habría que incluir radiación pero por lo por lo mientras no o lo que ocurre en los libros clásicos de de texto de transferencia de calor es que no necesitamos colocar todo eso bueno entonces voy a empezar el análisis ya intenté explicar lo que era la aleta ahora voy a empezar el análisis de cómo funciona esto bueno entonces aquí nos están ahorrando la idea esto viene del libro holman de transferencia de calor porque hay que hacer o no a la gente que le dedica tiempo y dinero y espacio y esfuerzo a enseñar algo de transferencia de calor así que gracias profesor holman por este dibujo y además el análisis que vamos a hacer bueno este es un análisis clásico que viene diría que en casi cualquier libro de transferencia de calor entonces como había dicho convección y conducción van a aparecer en este análisis no es muy complicado el análisis tenemos que considerar algunas cosas la lo primero que voy a escribir por ejemplo es que lo el calor que entra se va a dividir en el calor de convección más el calor que sale ok esa es mi manera rápida de empezar a hablar de esto esta ecuación es un balance de energía y se puede entender creo que fácilmente en realidad el balance de energía existe en esta región entonces este es el que entra este es el que sale y aquí está ocurriendo este calor por convección entonces lo que entra es igual a lo que sale lo que sale son dos cosas el calor por conducción q x más x y el calor por convección ok este hay que poner esto es en régimen permanente en régimen permanente si no sabes lo que significa régimen permanente significa que no hay efectos asociados con el tiempo así como esto está a una cierta temperatura esto está una cierta temperatura no varían con el tiempo y por lo tanto lo que ocurre es que tú lo que haces es transportas calor de aquí para acá continuamente es decir no hay una variación súbita con el tiempo debido a algunos fenómenos transitorios régimen permanente significa que en este en este pedacito de material que estamos analizando ok ahí no hay variaciones de la energía con respecto del tiempo eso es lo que queremos decir y esto se llama régimen permanente hay un análisis que tiene que ver con régimen transitorio pero no es tan usual analizar aletas en régimen transitorio bueno entonces ya está esta parte acá no ya tenemos una especie de ecuación de equilibrio ahora el calor por convección no es muy complicado de hecho aquí nos están ayudando un poquito esto es el el coeficiente de transferencia de calor por convección multiplicado por el área de transferencia de calor multiplicado por una t esta t no es la de la pared o sea no es la de la pared menos la t del medio ambiente esta ciudad de medio ambiente esta t es una t abierta en el sentido de que no sé qué temperatura va a tener este pequeño pedazo de análisis que estoy haciendo el análisis no sé qué temperatura voy a tener ahí así que la dejo abierta como una especie de incógnita ok hay que tener cuidado un poquito con esta área esta área es esto es precisamente la banda roja que se ve colocó la banda rosa que está colocada ahí ese es el área a través de la cual está convectando el calor hacia el hacia el exterior si uno se fija o puede hacer un poquito de análisis digamos que estoy haciendo lo que estaría ocurriendo dentro de la aleta bueno pues aquí puedo sacar yo un perímetro o sacar el perímetro de este de esta línea que estoy haciendo uno puede sacar el perímetro que aparece el perímetro y si yo lo multiplico por esta de x entonces encuentro esta área ok así que este perímetro multiplicado por la de x o por este ancho del elemento que estoy analizando es el área a través de la cual está transfiriendo calor así que voy a hacer un poquito más concreto para no confundirla con otra área que voy a colocar entonces aquí está puesto esto y voy a poner ese de superficial entonces aquí voy a poner la a ese es igual al perímetro multiplicado por el ancho del elemento y eso me da el área superficial que es lo que puse con negro todo lo rosita que había ok es todo eso bien aclarado ese punto vamos con q in y q la que sale no bueno aquí hice una mezcla de anglicismo y castellanismo entonces esto es de in y aquí tendría que poner de out lo siento por la anglicismo, pero en general a veces es más fácil describir de esa manera. El calor que entra, el calor que entra se debe a conducción. Estoy dentro del material y ahí es mediante contacto. Entonces estoy colocando la conductividad térmica del material por el área. Voy a enfatizar esta área con una T de área transversal. El área transversal, ahora voy a colocar cuál es, es esta. Parece que voy a poner exactamente lo mismo de convección, pero no, es diferente. Estoy viendo este frente. Este frente que está ahí es la parte a través de la cual está cruzando el calor desde la pared hasta esta punta, digamos hasta esta esquina, a través de todo este material. Y eso es por conducción. No estoy por convección. En este caso estoy por conducción y me estoy conduciendo a través de un sólido llamado aleta. Esta aleta tiene esta conductividad térmica que puede o no ser la misma de la pared. Tiene un área a través de la cual está corriendo, fluyendo ese calor y me hace falta multiplicarlo por el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura es algo que aparece en la ley de Fourier. Esta es precisamente la ley de Fourier para el calor que está entrando o de la parte izquierda, ¿no? Esta es la parte izquierda que está colocando aquí el autor como QX y yo lo estoy llamando QIN, ¿ok? Pero en realidad es QX. Y ahora vamos con el calor que sale. El calor que sale, QOUT, pues es igual a, a ver si no te sorprendo demasiado con esto, es el calor que se sigue conduciendo, ¿ok? Más la posibilidad de que cambie. Esto que estoy poniendo es la variación en la dirección X del mismo calor, ¿ok? Detén de X por de X. Cuando yo veía esto en mis clases no entendía gran cosa. Así que voy a intentar explicártelo. Esto es, esto es igual al calor que entró. Así que en realidad pude haber puesto esto. QIN es igual a QOUT. Podría haber puesto eso desde el inicio, pero estoy pensando que quizá hay una posibilidad. Y esta posibilidad es que estoy colocando este perfil aquí. Aquí están entrando QIN. Y aquí sale QOUT, ¿no? Y entonces yo podría decidir que estos dos sean iguales. Si decido eso, que los dos sean iguales, entonces significa que no hay calor de convección. Entonces habría un error, ¿de acuerdo? Lo que hago entonces para que, para eliminar ese error o dejar abierta la posibilidad de poder escribir algunas cosas extras en el análisis. En el análisis, entonces digo, bueno, está bien. Está el calor que entró más probablemente una variación. No sé si vaya a existir o no, pero quizá estoy poniendo, esta es una posibilidad. Posibilidad. Es la posibilidad de que exista una variación de ese calor a lo largo de X por todo de X. Esto que acabo de poner aquí es, ¿varía o no varía en la dirección de X? Y esto es a lo largo de todo ese elemento de X. Pude haber puesto L, pero en este caso pongo de X y además me sirve para hacer el análisis diferencial. Esto es el calor que está saliendo. El calor que entró, ¿ok? Más una posibilidad, la posibilidad de que quizá haya variado ese calor a medida que cruzó desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, cuando ya me lo explico yo de esa forma, creo que puedo entender todos estos elementos que están puestos ahí que matemáticamente podrían ser un poquito complicados de entender. Bueno, pongo esto en la ecuación de equilibrio que tengo aquí. Vamos a poner todas las cosas que sabemos y llegamos a la ecuación de la aleta. Vamos a llegar a una ecuación diferencial. Entonces, esto me queda menos K de T en de X. Déjame enfatizar que esto es T, que es igual a la del calor por convección. Este es el superficial menos T infinito. ¿Ok? Más, ok. Aquí puse un más porque es el que sale. Entonces, más, pues menos K por A. Estoy colocando ahora este término que acabo de poner en rojo. K, el transversal de T en de X. ¿Ok? Sigo con este paréntesis. Más, el probable cambio, ¿no? Menos K de T en de X y multiplicado por el ancho, por el ancho que es todo de X. Ok, y aquí creo que ya puedo cerrar porque ya acabo de establecer mi calor de salida. Muy bien. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Ya sabemos algunas cosas y otras te las tengo que explicar ahora. Pero, por ejemplo, es fácil ver que estos dos términos se irán. Es lo que hubiéramos puesto cuando, si hubiéramos dicho, el calor que entra es igual al calor que sale y ya está. Ok, una parte de eso sí se fue. Hay otra parte que está sobreviviendo todavía en esta ecuación. Esta ecuación todavía no es 0 igual a 0. Ok, entonces me queda H que es igual a, voy a quitar esto. No sé por qué lo volví a escribir. Esto es el perímetro. Por Dx. Ok, ya acabo de escribir la definición para esta de la superficial. T menos T infinito. Bueno, este chico se fue, pero este todavía está aquí adentro. ¿De acuerdo? Y este que está aquí adentro tendría un signo negativo. Entonces voy a poner el menos. La derivada de lo que hay adentro, voy a pensar que este es constante. No depende de la dirección. Y esta no depende de la dirección. Sigue siendo el mismo frente. Ok, así que mientras tenga secciones transversales constantes, es decir, que no hagan esto. Imagina el perfil de una aleta que pudiera ser esto. Esta es la pared. Esta es la pared de W. Y esta es la aleta. Si hace esto, por ejemplo, ahí estoy en una complicación porque aquí esta área transversal es distinta de, por ejemplo, esta área transversal. Y ahí entonces pensaría que esta área transversal es una función de X. Entonces no podría sacar esta AT de la derivada. Tendría que meterla ahí y considerar cómo es esa variación. Bueno, en este caso vamos a pensar que no tenemos tanto problema. Ahora estamos haciendo un análisis más o menos sencillo. Entonces hay que sacar menos KA por la transversal. Por la derivada de lo que quedó. Y la derivada de lo que quedó es D cuadrada de T en DX cuadrada. Y no me puedo olvidar de este DX que es básicamente el ancho. Si yo divido entre DX, este DX con este DX se van. Ok. Y entonces lo que hago es multiplicar todo por menos porque quiero el término dominante en positivo. Y además voy a hacer esto. A ver qué te parece. La derivada segunda de la temperatura con respecto de la dirección X menos el coeficiente de transferencia de calor por el perímetro entre KA por AT. Ok. Lo que hice fue dividir toda la ecuación entre la conductividad térmica por el área transversal que multiplica AT menos T infinito. Y esto es igual a cero. Estamos casi a punto de presentar la ecuación de una aleta. Pero vamos a hacer una especie de cambio de variable. Teta, ok. Va a ser igual a la diferencia entre T menos T infinito. Si tú derivas Teta, entonces te quedaría que T es la incógnita de T. Y esta como es una constante, pues se va. Eso me ayuda a mí. Si yo quisiera hacer esto, la derivada segunda de esto, pues me quedaría la derivada segunda de la temperatura con respecto de alguna variable. Entonces, haciendo eso, quizá puedas ver que aquí queda la derivada de esta Teta entre la de la de la de la de con respecto de X menos HP entre K por el área transversal. Ya la voy a quitar esta Teta porque ya no la puedo confundir con el área superficial porque ya decidí que el área superficial se llame P de X, ok. Entonces voy a poner solamente el área, pero tienes que recordar que se refiere a esta área transversal, ok. No es el área superficial, es distinta, multiplicada por Teta, ok. Y esto es igual a cero. Te presento la ecuación de las aletas. Bueno, hay ciertas suposiciones en ellas, ¿no? Una es que la conductividad térmica es constante, otra es que el coeficiente de transferencia de calor es constante, que el área de la sección transversal es constante, que se trata de régimen permanente. Bueno, entonces son muchas cosas que hay que considerar como para simplificar el análisis. Bueno, e incluso así de simplificado, las ecuaciones que responden a esta ecuación diferencial son complicadas. Las expresiones de Teta que corresponden a estas son, yo diría que bastante complicadas e incluso se puede complicar el álgebra. Hay tres casos para esto. Esos tres casos tienen que ver con las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son las que tenemos que utilizar para poder resolver numéricamente o para sacar de el, esto viene de ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero para poder obtener las constantes cuando se integra esta ecuación. Entonces, las condiciones de frontera físicas más o menos reales de aletas, digo más o menos reales, porque todas las condiciones de frontera es una especie de idealización. No son realmente así, pero se acercan mucho a lo que queremos describir. Bien, entonces, la condición de frontera en este caso, pues tenemos, voy a poner la condición de frontera A, que es lo que ocurre, por ejemplo, aquí voy a poner en la pared. Entonces, en la pared, en la pared, en la pared, yo voy a poner que ahí, esto X es igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí, si lo puedes ver, mira, ni mandado a hacer esto. Aquí empiezas con tu X, así que en X igual a cero, la temperatura T, T solita, tiene que ser la temperatura de la pared. Es decir, esto tiene que ocurrir, la temperatura de la pared menos T infinito. Y a esto yo le voy a nombrar como T cero. En realidad, no sé si lo ves, pero esto tendría que ser la máxima diferencia de temperaturas que va a haber. A medida que yo me voy moviendo hacia adentro del material, esa temperatura me voy alejando de la temperatura de la pared y me voy acercando a la temperatura probablemente del medio ambiente. Entonces, estoy pensando que esto se tiene que cumplir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? La temperatura de la pared es algo fijo, la temperatura del infinito es algo fijo. Así que este número se conoce. Esto no es una función, es algo que se puede conocer. Esto se llama la primera condición de frontera y es la que ocurre en este extremo. Falta otra condición de frontera. El número de condiciones de frontera que necesitas tiene que ver con el orden de esta ecuación diferencial. En este caso tengo una de segundo orden, derivada ordinaria de segundo orden. Así que tengo que poner otra condición de frontera. En esas condiciones, esa segunda condición de frontera, hay tres posibilidades que se manejan típicamente en aletas. Entonces voy a ponerlas acá. Todas ocurren al final de la aleta, es decir, cuando x es igual a l, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, todas estas tres de las cuales voy a hablar es en x igual a l. Así que lo que se hace en los libros de texto es ver qué es lo que puede estar ocurriendo al final de esta aleta. ¿No? Realísticamente hablando, ¿qué es lo que puede, qué circunstancias pueden estar existiendo al final de esta aleta? Entonces, la primera, todas son en este extremo, ¿de acuerdo? Eso no cambia. Entonces, la primera es pensar que esta l es muy larga, ¿ok? La l es muy grande. Por lo tanto, lo que se hace en los libros es pensar que tiende a infinito. Y si tiende a infinito, entonces podemos pensar que en algún momento, justo en el extremo, la temperatura T, ¿ok? Va a ser igual a la temperatura del medio ambiente. Estoy pensando que la aleta es tan larga que la temperatura del ambiente y el material del cual está hecho la aleta, pues tienen la misma temperatura, ¿ok? Bueno, como que se estuvo empapando tanto, tanto a lo largo de x que ya tiene la temperatura. Por lo tanto, no sé si lo ves, pero en este caso, t es igual a cero, ¿ok? Esta es la primera y más sencilla condición de frontera. Es pensar que eso es lo que está ocurriendo. Que en x igual a l, ¿no? En x igual a l, o a veces se pone que en x cuando tiende a infinito, pues se está cumpliendo esta condición de frontera. Que teta sea igual a cero. Bueno, esa es una condición. Hay otras condiciones que voy a intentar describirte de esto o explicarte, ¿no? No me interesa tanto la parte de matemática. Porque después en los libros ya está resuelto y son ecuaciones relativamente complicadas, en mi opinión. Bueno, o no es algo que estemos demasiado acostumbrados a ver, ¿no? Cosenos hiperbólicos o tangentes hiperbólicas que tienen que ver con la solución de ecuaciones diferenciales. Bueno, la otra es pensar que en x igual a l, otra vez, todo esto es en x igual a l. La primera suposición fue que la letra era muy larga. La otra suposición es que es adiabática. Que en x igual a l, el cambio de la temperatura con respecto a la dirección es igual a cero. Es decir, no varía. O sea, si esto está ocurriendo, entonces puedes poner, por ejemplo, el flujo de calor es igual a menos k, menos k por la derivada de t. Bueno, vamos a dejar poner teta. T y teta es casi lo mismo de x cuando ocurre en x igual a l. O sea, justo, justo, aquí viene, esta es tu aleta. Hace rato que dejamos la pared del lado izquierdo. Pero aquí viene tu aleta. Y en este momento vas a pensar que está aislado térmicamente. Aquí está aislado térmicamente. También puedes decir que, ah, ok, es adiabático o adiabático. Si es adiabático, no hay transferencia de calor. Si no hay transferencia de calor, este chico tiene que ser cero. Y si es cero, k no es cero. Lo único que puede ser cero es este término. Por eso no hay cambio de temperatura a lo largo de x en este punto llamado x igual a l. Es decir, la temperatura de este lado es igual a la temperatura de este lado. Eso implica que sea adiabática. Entonces, hay, en realidad, puede haber sistemas que utilizan aletas, donde la aleta está colocada en cierto lugar, como soldada a otra pared, por ejemplo, y en la cual se puede considerar que esta soldadura que está aquí, o este empaque, o este material que se le ha colocado al final de la aleta en x igual a l, es un muy buen aislante térmico. Y entonces tienes esa condición. Esta condición es la que está ocurriendo, la que podemos pensar aquí en dos. Ok, esa es la condición. Y la condición en tres es convección. Es una condición de frontera que se piensa que, bueno, pues está bien lo que está ocurriendo, el flujo de calor, el flujo de calor es igual a h por t menos t infinito. Es decir, esto está ocurriendo en x igual a l. Ok, esta ecuación que acabo de colocar es de convección. Estoy pensando, en realidad es una manera de modelarlo, que al final de la aleta, aquí justo en x igual a l, bueno, voy a pensar que está sujeto a convección. Que existe un coeficiente de transferencia de calor, que esto está a la temperatura infinito. Esta es bastante lógica. Por cierto, estábamos pensando ya desde aquí, que desde que sale de la pared ya este material empieza a estar expuesto a un medio ambiente que se encuentra a t infinito y que existe un cierto coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, no es difícil pensar que eso esté ocurriendo también al final de la aleta. Así que son posibilidades. Ok. Bueno, vamos a las soluciones. Las soluciones de esta ecuación diferencial es la siguiente. Esta ecuación diferencial, de manera general, tiene esta solución. Entonces, tt es igual a c1 a la e menos mx. Ok. Más c2 de e a la mx. Ok. Voy a intentar explicar rápidamente qué es cada una de las cosas. c1 y c2 son las constantes de integración. Bueno, se obtienen a partir de aplicar las dos condiciones de frontera. Entonces, c1 y c2 se obtienen aplicando condición de frontera A y condición de frontera B. Recuerda que hay tres casos posibles para condición de frontera B. Bueno, pero así es como se obtienen c1 y c2. Entonces, m, no hemos hablado de esto, pero m cuadrada es igual a hp entre kA. Entonces, m es igual a hp entre k por A raíz de. Bueno, no sé si lo recuerdas, pero en realidad es este coeficiente que está afectando a la variable que no está siendo derivada. Bueno, y eso viene de esta m cuadrada es una especie de argucia, porque aquí en vez de poner raíz cuadrada de hp entre k por A, bueno, formas una nueva variable, ¿no? Formas una nueva variable llamada m, m cuadrada, y entonces esta es la manera de saberlo. Pero no importa, porque esto se conoce, esa parte se conoce. Y x es la variable independiente, ¿de acuerdo? Esto es cómo se mueve en x y así va a ser el comportamiento de la temperatura o de teta a medida que te mueves en x. Entonces, estas c1 y c2 van a variar de acuerdo a las cosas que quieras colocar respecto de las condiciones de frontera. Por ejemplo, por ejemplo, para el caso 1, vamos a hacerlo un poquito más breve, para el caso 1, la ecuación general es teta entre teta 0, recuerda que esta es la máxima, que es igual a E menos mx. Esta ecuación se debe con mucha frecuencia en transferencia de calor para procesos transitorios. Esto no es un proceso transitorio. Aquí no está involucrado para nada el tiempo, pero esta forma de esta ecuación, una exponencial negativa, ¿ok? Es decir, como que se va, va menguando con el tiempo aproximadamente, perdón, con el tiempo, va menguando con esta condición. A medida que crece x, por ejemplo, entonces va reduciéndose la temperatura, ¿ok? Bueno, también la puedes encontrar en fenómenos transitorios. Es decir, que puedes escribir que t menos t infinito, solamente estoy usando las definiciones de cada una de las cosas que vimos, es igual a E menos mx. Esta es bastante sencilla de encontrar. Esta sí se puede encontrar sencillamente para el caso 1. El caso 1 es A y B con el primer inciso, ¿ok? Con el caso 1. Este es el caso donde la aleta es lo suficientemente larga como para ponerla. Y voy a poner para los otros dos casos. Entonces, el caso 2, el caso 2 voy a escribir acá, que es A y B, pero ahora para el caso 2. Y lo que tengo aquí es esto. Entonces, teta, teta cero es igual a coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica aparecen con exponenciales positivas y negativas. Entonces, pues no es demasiada sorpresa que aparezcan en este caso, ¿no? Aquí es lo que estoy colocando. Son las funciones que expresan esta relación de temperaturas, ¿no? En realidad sigue siendo una función de X, lo que estaba en el denominador. No sé si lo ves, pero es un número porque se sabe M y L. Y lo que está en la parte de arriba es una función que depende de X y de eso nos dará cómo varía la temperatura a lo largo de X. Y por último, el caso 3. El caso 3 es si tuvieras convección, entonces condición de frontera A, condición de frontera B, pero el caso 3. Y en este caso tenemos algo horripilante. Entonces, teta, teta 0 es igual a... Ok, lo voy a poner acá para que sepas cuánto es coseno hiperbólico de M que multiplica la resta de L menos X más, en este caso aparece el coeficiente de transferencia de calor que ocurre al final de la aleta. O sea, multiplicando al seno hiperbólico, hay que tener cuidado de cuándo la H pertenece al seno y cuándo la H pertenece al coeficiente de transferencia de calor por convección, por M, L menos X. En este caso no hay ningún seno trigonométrico, son todos senos hiperbólicos, ¿ok? Y lo mismo con los cosenos y etcétera. Coseno hiperbólico de M por L más, otra vez, este coeficiente que es el coeficiente de transferencia de calor entre M por K que multiplica el seno hiperbólico de M por L. Ok, entonces, imagina que tienes un problema. Por ejemplo, en el caso 3 te dan valores para L, te dan valores para H, etcétera. Aún así es bastante complicado hacer este tipo de problemas, ¿no? Analíticamente, operar es complicado. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar estas soluciones numéricas. Estas soluciones numéricas ya vienen graficadas en casi cualquier libro de transferencia de calor. Y acá es una especie de, todavía no me interesa explicarlo ahora, lo único que me interesa es explicarte el procedimiento de las aletas. Pero una vez que ya sabes de dónde viene esta información, pues más bien utilizas esta información gráfica. Aunque sea más difícil de leer, porque, por ejemplo, te sitúas, no sé, aquí, después subes, y entonces pegas aquí, y entonces te mueves horizontalmente para encontrar la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Bueno, eso será parte de otro video. El caso es que esta es la manera más rápida de resolver problemas de aletas aún más complicados, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, esta variación del espesor de la aleta, la longitud. Entonces, todas estas variables que aquí arriba te costarían bastante tiempo modificar, en este caso no es tan complicado porque las han condensado hasta cierto punto en una sola variable con FEA, ¿no? Es una variable horrible, pero en una sola puedes saber mucha información, ¿ok? Esa es parte como de un análisis dimensional. Bien. ¡Gracias!